Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy estoy muy contento de presentarles una nueva marca que llegó a Chile Este es la marca AEA con su modelo Challenger que tengo en esta oportunidad para contarles de él Tenemos más modelos dentro de la marca Pero en esta oportunidad vamos a ver cómo anda el Bullspoop Challenger Contarle un poquito de este rifle, es un rifle regulado, partir por ahí Este es un rifle que pesa aproximadamente 3,3 kilos Muy parecido al peso de Vulcan Es un rifle que tiene una palanca de carga Muy parecido también, para que se hagan una idea, al modelo Hudson Flashpap El modelo antiguo que tenía esta palanquita que es bastante cómoda, muy blandita para cargar El modelo también del Challenger AEA tiene un selector o extrangulador de potencia Esto no tiene nada que ver con la bárbola reguladora Sino que es un extrangulador de mayor flujo o menor flujo de aire En máxima está disparando aproximadamente a 900 FPS el postón rediseñado Lo que es muy, muy bueno Porque en Chile estamos acostumbrados a que los rifles 5.5 Que no sean HP Nos va a disparar solamente 15 y 18 Y ahí se nos acaba el 18 y quedamos todos de brazos cruzados Y van quedando solamente los rediseñados Que generalmente los rifles chinos no los disparan Bueno, en esta oportunidad les cuento que este rifle no van a quedar limitado en que postón van a poder usar Si bien es cierto yo estoy ocupando el 1813 de JCD Acá está la latita Le bajé la potencia casi al mínimo Casi al mínimo y me está dando alrededor de 860-870 FPS Lo que es muy bueno para el postón En máxima ya les dije con postón rediseñado anda súper bien Y todos los modelos de AEA disparan bastante bien el modelo rediseñado Lo que es muy bueno porque no vamos a quedar cortos de postón Pues chiquillos, que es lo importante Con ojiva no lo he probado Pero creo que va a dar buen resultado también Bueno, con tal que este rifle tiene un riel Picatinny Súper importante en los rifles ahora El modelo, perdón, el riel que sea Picatinny Porque tenemos mayor opción de monturas Todas las monturas, todas las anillas para mira telescópica Están llegando con el riel Weaver Picatinny o 22 como quieran decirle Por lo que lo hace bastante cómodo Para montar y desmontar la óptica Sin perder el punto de calibración Siempre y cuando ustedes las dejen en los mismos dientes Que hicieron la colimación Este rifle como les dije es regulado Tiene un cañón de 600 milímetros Un cañón bastante cómodo Bastante bueno Un enchaquetado bien silencioso No necesita ser usado con supresor creo yo Lo encuentro bastante silencioso Como dato chiquillos Como dato Si ustedes conocen el FX Wildcat La versión de Sniper Es muy parecido en cuanto al largo Muy parecido La culata de nogal Muy linda La cartonera acá Bien cómoda El gatillo Y súper importante este punto Que en lo personal me acomoda bastante Este es el seguro Que está acá Como lo tiene Vulcan Como lo tienen los P10 Este seguro Muy cómodo para cacería amigos Muy cómodo Muy seguro también Porque uno sabe Si está listo para disparar O no está listo para disparar Este rifle viene con dos cargadores De 12 tiros En la versión 5.5 Este modelo en particular Está en 5.5 6.35 Y .30 Nosotros acá en Chile Estamos acostumbrados El 5.5 Así que no lo pedí Ni en 6.35 Ni en .30 Tal vez más adelante Me interesaría disparar En un .30 Pero Para ser comercializado Estamos todos acostumbrados Al 5.5 Es un rifle Es un rifle que no le veo La tensión de martillo Acá A simple vista De estar en la parte interna La cachetera Es de fierro No tiene nada acá Que sea plástico Para que le acomode Es bastante incómoda La cachetera Tengo que decirlo Pero uno se acostumbra A eso El cargador Yo soy zurdo Y no me molesta Para nada Para ser disparado Por lo que yo Lo recomiendo Para diestros Para zurdos Van a andar bastante bien Y eso pues chiquillo Contarles también Que en el enchaquetado Vienen con bafles Lo que lo hace Ser silencioso Vamos a ver Como nos agrupa A 50 metros Que es lo que acostumbro Disparar No puedo hacerlo A más distancia Porque anda mucha gente En moto Mucho perro Transitando por acá Y no quiero cometer Un accidente Entonces Vamos a 50 metros Vamos a ver Como anda Contarles que no le he hecho Limpieza a cañón Lo saqué de la caja Tiene hasta el precio acá Así es que Le puse aire Y me vine a dispararlo Para mostrarles a ustedes Como anda El Challenger Wulschboot Con 18-13 A 50 metros Vamos con los tiros Ya amigos Estamos a 50 metros Vamos con 10 tiros Del Aea Challenger Wulschboot 5-5 Estamos listos Con el primero 10 tiros 3-0 6000 3-0 2-0 3-0 14 7排 2 2 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, qué pena ese! Ese era postón malo, se notó mucho la trayectoria, salió coleando. Vamos con el último. Ahí están amigos los 10 tiros que realizamos con el Challenger, la versión Bullshpup del modelo o la marca, bien dicho, AEA. Vamos a ver cómo anduvo. Y amigazos, vamos a dirigirlo a donde estábamos disparando, acá está el Challenger. Ahí le tengo puesto hasta el precio. 6,90. La máquina, vamos a ver cómo agrupó. Voy a ir contándole un poquito. Estamos a 50 metros, vamos a hacer el recorrido completo para que ustedes puedan ver que acá no hay nada, nada trucho. Lo estamos probando a 50 metros telemetriado. Bueno, este es un sector de Catemo, contarles que es un sector que está un poco abandonado. La única parte donde puedo disparar tranquilo porque ya están todos los lugares privatizados. Y bueno, ya va a salir un terreno que nos van a pasar para poder hacer mejor estos videos. Ya amigos, acá está la agrupación del Challenger, con postón 18, bastante buena, bastante buena. Una moneda de 500 pesos me la tapa por completo. 10 tiros, chiquillo. Ese tirón específico, ese de ahí, se me fue. El postón está de muy mala calidad. Hay algunas latas de JTSB que salen con las faldas muy malas. Y bueno, esta es una de las partidas que me tocó. Que muchas veces, como estos postones vienen embarcados, entenderán que a veces hay latas que se golpean y esas latas yo no las vendo. Y si se me pasan, los clientes me la pueden traer y se la cambio sin ningún problema. Paso el dato. Y esta es la agrupación que me hizo el Challenger a 50 metros. Vamos con las impresiones finales del video. Ya amigos, vamos a animarnos a hacer un grupito con rediseñado. Me quedo dando vuelta la potencia que me levanta con rediseñado. Y vamos a ver si me agrupa o no me agrupa. Veamos. A ver dónde hago el grupito. Ya miren, voy a disparar ahí en la esquinita arriba. Ustedes van a ir viendo. Vamos a subir un poquito. Vamos a subir un poquito la mira. Ya. Vamos a hacer cinco tiros nomás, chiquillos, ¿vale? Para no alargar tanto el video que me quedo con la duda. ¿Dónde estáis? Ahí está. Me quedo con la duda cómo me agrupa. Casi la chunteo el punto de calibración. Ya. Uno. Vamos a apuntar el mismo hoyito, ¿ya? Dos. Oye. ¿Y pegó dónde mismo? Bueno. Ahí vamos a revisar después. Se fue para el lado. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Oh, anda bastante bien. Siete. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué buena! ¡Oh, súper bien! ¡Ah! Ese se me fue, se me fue. Ocho. ¡Oh, buena! Nueve. Ose los diez tiros. Ay, se se cayó, a ver. ¡Ah, claro, po, chiquillo! Miren. A ver, no sé si se encanza a ver ahí. El aire. Está súper bajo, po. Súper bajo. ¡No! Increíble, increíble, increíble. ¡Vacanísimo! ¡Vacanísimo! ¿Ustedes vieron ahí el grupito, po? A ver. No, ese grupo era una moneda de diez pesos. Estábamos, estábamos sin aire. ¡Vacan, vacan! Terminamos las pruebas. Estamos gratamente sorprendidos en lo personal. Estoy muy contento porque esta fue una apuesta que yo hice como tienda de meter esta marca a mi negocio. Han llegado muchas marcas, amigos, muchas marcas de diferentes procedencias y dejan mucho que desear. Yo estaba, como les digo, muy expectante, muy asustado también porque invertí en una marca que no conocía. Y ahora me quedo más tranquilo, por lo menos con este modelo, que yo se los puedo recomendar con toda confianza. Les puedo decir que es una buena inversión si lo quieren para cazar. Es un rifle que yo lo saqué de la caja, le puse aire y me vine a disparar. Yo siempre recomiendo limpiarle el cañón. No lo hice. Llegué, le puse aire, disparé y pegó bien. Es un rifle que se ve que es de buena calidad. Este modelo, los otros modelos todavía no los pruebo, entonces no puedo dar una opinión. Si ustedes me preguntan por los otros, seguramente en los comentarios les voy a poner que no lo he probado, así que no puedo darle una opinión. Pero el Challenger se los recomiendo, chiquillos, 100%. Este es el modelo Bullshpup. El modelo carabina también lo tengo. Yo creo que el carabina va a dar muy buen resultado también porque tiene un cañón un poquito más largo. Más autonomía. Este rifle me está dando aproximadamente 60 tiros efectivos y regulado. Como les digo, es un rifle que en su parte interna es muy sólido. Trae dos, tres orrines que son los que ustedes van a tener que reemplazar alguna vez. Chao problema. Muy buena calidad el cañón. Estuve conversando con mi mecánico PSP y me dice que son rifles bastante buenos mecánicamente. Él tampoco lo había disparado, pero me dio su opinión desde el punto de vista técnico y me dice que son de muy buena calidad. Me quedo tranquilo. Es un rifle que aposté por él. Lo traje a la tienda, lo disparé. Les puedo dar las mejores recomendaciones de mi parte para el Challenger. Modelo Bullshpup. Los demás modelos no puedo hablar como les digo. Vamos a ir probándolo día tras día. Vamos a ir subiendo los videos de los otros modelos. Pero si van a la tienda y me preguntan, ¿qué rifle me recomienda? Ahora, en Bullshpup el que tengo disponible es el Challenger. 100% recomendado por mí. Lo disparé. Pegó. Me gustó. Disparé 18. Disparé 25 grains. Me faltó probar ojivas, pero no tengo. Casa de herrero, cuchillo, palo, dicen po chiquillos. Así que contento. Contentísimo de que haya entrado una marca de calidad en cuanto a agrupación y material. Nos estamos viendo en un próximo video. Se me cuidan. Un abrazo gigante. Chau. 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 Gracias por ver el video.